En este espacio donde estamos, es como un aeropuerto. Leer es como volar, ¿no? Tú despliegas las alas, el libro se abre como las alas de un avión, y vuelas, puedes volar al espacio, bajar, se convierte en un barco, se convierte en una vela. Eso es lo que es el libro, y lo que es esta biblioteca. Inservible, pero respirable. Aquí hay un panorama donde veo Madrid, es una colonia, muy tranquila, como ves no se oye nada. En la barda de mi jardín hay dos nidos de mirlos, al alcance de la mano. Después duermo aquí en una piltra, alargo el pie y toco una tecla y tengo música. La cama es articulada, que sube y baja. Detrás de mi cabecera tengo unos 200 o 300 libros, primeras ediciones, cuando yo estaba muy enrollado en conseguir estos libros de primeras ediciones, hasta que ya se pusieron tan caras que lo dejé. Y después, esta biblioteca tiene una ventaja, que no encuentro ningún libro, no está ordenada. Si necesito un libro, tengo que pasar el dedo índice por los lomos, por toda la biblioteca. Quiero decirte que la biblioteca a mí no me sirve más que como una atmósfera donde sé que ahí dentro están durmiendo todos los personajes. Yo de niño recuerdo cuando iba por las montañas, buscando bombas y todo eso, en las trincheras, ya de la posguerra. Y en una de las trincheras me encontré un makuto medio podrido por la lluvia. Y dentro del makuto había, recuerdo, una lata vacía de sardinas, una navaja oxidada y un libro de El mundo de Amicis, que era el corazón. Ese es el primer libro que yo encontré sin saber leer. Y ese libro lo perdí. Sin embargo, conservo el que el día de mi primera comunión, con siete años, vino el maestro de escuela a mi casa y me regaló un libro que tengo ahí en la casa. Lo que puede más que el hombre. Nunca he olvidado una de las ilustraciones en que hay un hombre atacado por un lobo y cogido el hombre al cuello del lobo. Esa imagen, desde la chimenea de mi casa, aquel día que vino el maestro don Manuel, esa imagen ha perdurado siempre en mi memoria. No es muy agradable tener esto en el subconsciente, pero ahí está. Pero a mí lo que me marcó de verdad fue la isla del tesoro de Stevenson, Conrad, todo lo que significaba el mar, y después el descubrimiento del Mediterráneo donde yo vivía. Y entonces el que me descubrió lo que era el Mediterráneo fue Albert Camus, en un librito pequeñito, que se llamaba Verano, que era un libro de artículos, casi insignificante. Y ahí sentí, de pronto, como una pulsión. Dice que ya no era estar en Valencia, si era en el Mediterráneo, sino que esa pulsión era la misma de Argel, era la misma de Italia, era la misma de Tel Aviv. Era una pulsión de que era estar en ese espacio solar, cultural y, sobre todo, casi carnal. Pero yo, desde Madrid, claro, pierdes el lugar, pierdes el Mediterráneo, pierdes tu sitio, tu territorio, y entonces lo conviertes en literatura para recuperarlo, para no perderlo, lo recuperas. Y no he podido salir de ahí. A mí, que me conozcan en Japón o en Australia o en un país, a mí no me interesa para nada, si no voy a ir jamás. La generación del 27 es más cara, era más cara. Yo tengo ediciones de García Lorca, romancero gitano, etc. Pero valoro el libro este que me regaló un médico cirujano, muy amigo, que murió, y antes de morir, en su casa me dice, llévate este libro, que es la edición del Joyce, la edición del Ulises, del Joyce, pero la primera edición americana, del año 37. El Ulises se publicó en el 22 por una suscripción de Sylvia Beach en París, y después de ese libro fue prohibido por obsceno en Norteamérica. Y la prohibición se levantó en el año 37, y el, digo, el año 34. Cuando Marilyn estuvo casado con el Arthur Miller, se ve que el Arthur Miller, se nota que no estaba a la altura de esa mujer, esa mujer le doblaba en todo, en todo. Y entonces se ve que a esa mujer la neurotizó, haciéndolo leer el Joyce, ¿no? Y hay una foto en que ella está en la Isla, con un jersey a rayas muy bonito, y está leyendo. Lee ese mismo libro que yo tengo ahí, la misma edición, y por lo que está leyendo, evidentemente está leyendo el sueño de la Molly Bloom, el final, que es esto. Y hay dos formas de leer. Una que es boca abajo, que es con los codos sobre la mesa, que es cuando estudias, yo he estudiado derecho, estudias. Y después leer boca arriba, en la cama o en el sofá, boca arriba. Entonces, el leer boca abajo con el flexo, no te sirve más que para darte estructura mental. Pero a la hora de volar, la lectura, a la hora de volar, panza arriba. No hay otra forma de despegar más que panza arriba en un buen petate. No hay otra forma de despegar, no hay otra forma de despegar,